¿Qué otras cosas han hecho? ¿Tan rápido y ya han hecho maletines? ¡Ahhh! ¡No! ¿Y usted ahora ha hecho ya? ¿Está poniendo a manejar esa máquina, cierto? ¡Sí! ¡Ah, tan bonitos! ¡No, eso es pura mentira! ¿Sí, ya lo han hecho? ¡No, me muestre el dedo! ¿Sí? Usted lo hizo, no sé qué... ¡Ah, fue por una cosa! ¿Usted lo hizo o no lo hizo? ¿Qué ha hecho usted? Yo no lo estoy sapeando, tranquila. ¿Cuál otro? Ese está muy bonito. ¡Ah, tan chévere, no! ¿Y tan rápido? Ustedes son muy rápidas. ¿Qué ha hecho, pues? ¡Uy, muchas cosas! ¡Ya, pero no las traje! Bueno, pues, ¿ve el viernes la traerá, no? ¿Y la niña de la mina que ha hecho allá, vea el mirador? Y ni miran. ¿Sí? ¿Usted no puede saludar en su cuadro? ¿Alguien? ¿Todas esas cositas? ¿Y en la cámara? Sí. Este, este, este. ¿Cómo le la paso? Si tiene correo, yo le tomo una fotografía y la mando al correo. Bueno, ya la va a tomar. ¿Sí? 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 ¿Sí?